bueno pues muy buenas noches porque aquí en sevilla ahora mismo son casi las 12 de la noche vale no casi no son las 12 de la noche y hoy pues nos vamos a venir a la ruta aquí en train simulator classic a la ruta incel van stralsund to sasni vale vamos a hacer un escenario con una máquina de la br 143 de viaje clean vale esa va a ser la máquina vale pasajeros vale un servicio de tarde un servicio de tarde facilito 30 minutos facilito según esto y aquí lo tenemos entre sami y liet show vale en una tarde veraniega en la tarde veraniega vale y bueno pues 8 menos cuarto hacia la tarde ser despejado y verano le vamos a dar cañita vamos a empezar vale pensamos ahí tenemos el tren sin word 3 que sale el día 6 chavales queda muy poco queda poco bueno porque aquí lo tenemos nos dice lo mismo que hemos visto antes vale y vamos a abrir las puertas no nos demoramos abrimos puerta vamos a preparar el tren vamos a meter el inversor hacia adelante el freno lo dejamos ahí vale el freno lo dejamos ahí activamos ese también modo pasajeros vale y activamos el cifa vale ya tenemos eso activado vamos ahora a ver un poquito el tren por fuera a ver vale y bueno fijarse una máquina que a mí me da la impresión siempre estas máquinas como mucho de mercancía aunque aquí mueven muchos coches de tema de pasajeros pero es una máquina a mí me pega más con mercancías vale pero bueno ahora como vamos a ver en la máquina va muy bien y tiene un tema del cuadro de mando es esta me ha gustado me ha gustado como acelera como el sistema que tiene sobre todo del regulador del acelerador vale del trote mira esto es un vagón coche perdón un coche para la bicicleta para el tema de la bicicleta y temas fijaros que no hay asiento vamos si os fijáis aquí aquí está la bicicleta pintada vale y si nos metimos por aquí pues por dentro pues nada aquí vemos el tema de los coches que no se han esforzado mucho vale esto no tienen mucho detalle mucho detalle nada no han puesto ni pegatinas típicas que hay en las puertas el tema de la seguridad de los botones bueno poquita 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 cosa la cosa vale pero bueno le han dado prioridad al exterior y ya está el exterior si se ve se ve bonito se ve bien vale todos los detalles vale al que la que la bueno es que esto tiene aquí otra máquina diferente alante lleva un asiento 43 y atrás lleva vale esto será era un asiento 20 ahora mismo vale bueno vamos a la cabina que nos están dando salida vale aflojamos los frenos vale y vamos a meter aquí 40 porque según veo pero no podríamos poner más de 40 porque el 85 no está parpadeando con el 70 ahora mismo el tema del pzb podríamos meter más de 40 pero bueno me voy a curar en salud de 40 y ahora en breve que pasemos 700 metros y metemos más velocidad vamos a meter ya fijarse cómo acelera porque el tema del regulador como veis ahí en el escudo pone 60 por hora vale está 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 regulado de esa forma puedes poner 60 subes aquí a 70 por ejemplo y tenemos a ir a subir hasta 70 para que tener cuidado porque al principio cuando lleva la carrera y ya para arriba se suele pasar de velocidad ahora no porque estamos subiendo si fa mucho cuidado con el cifra que podemos entrar en modo de emergencia tenemos la siguiente parada aquí en blanquen plataforma número uno la tenemos un kilómetro pero tenemos ahí una señal ya con una señal en el hub tenemos una advertencia de 40 en 600 metros vale así que ahora le empezaremos a reducir vamos a bajar ya 60 cifa vale bajamos ahí a 50 y vamos a bajar ya a 40 hay que ha pasado el cifa es que no sé por qué pero no escucho muy bien el cifa bueno no 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 ha sido el cifa ha sido de ha sido del pzb ha sido del pzb porque había que bajar de 45 vale 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 lo tenemos ahí parpadeando vale vale venga le metemos para adelante venga vamos a ver lo tenemos ahí el 75 y el 85 parpadeando se nos ha tapado ese detalle y nos ha saltado pero es que nos va a saltar otra vez por poco me paso otra vez de segunda esto nos va a costar un poquito de retraso ahí saludamos al compañero abrimos puertas hemos llegado con 15 o 20 segundos de retraso a ver abierto la puerta qué pasa que no me abre no me abre o qué por qué no me abre le estoy dando a la T por qué no me abre la puerta ahora abierto pero es que le estaba dando desde hace un rato que me ha hecho perder ahí un tiempo ay dios bueno aquí estáis viendo la cabina vale muchas teclas muchas no están hábiles ahí tenemos el el tema del regulador vale tema de para poner la vida en la velocidad con control de crucero los típicos botones pues el tema de limpia tema de bueno ahí tenemos el amarillo ese es para el tema del freno bueno ya nos están dando salida venga vámonos venga ponemos aquí 30 para que no se embalen ahora seguimos viendo la cabina vale tenemos 70 en breve pero de momento aunque tengamos 70 y en breve ahora cuando pasemos ese semáfel cuando pasemos esa señal ya a ver a ver si me libera no todavía no me libera como tenemos el 85 y el 70 parpadeando no podemos pasar de 45 aunque tengamos 70 en la vía vale la siguiente parada es Sagar vale ya nos han liberado vale ya es Fijaros el atardecer, que bonito. Y nos queda un kilómetro con 800 metros. Bueno, aquí estamos viendo el tema de frenos. Ahí a la derecha hay todas las manivelas de frenos. Y bueno, aquí está el tema de los reconocimientos del PZB. Y bueno, y más cosas. Cuidado el CIFAR. Venga, bajamos a 50. Ya tenemos ahí un cuenta en el HUD. Venga, bajamos a 50. Nos quedan 600 metros. Venga, bajamos a 40. ¡Venga, bajamos! Venga, abrimos las puertas, vamos a ver si ahora abre bien, perfecto, ahora abierto de lujo, bueno, pues aquí tenemos el conjunto Ahí ya hay una foto, bueno, pues aquí estáis viendo la máquina, venga, salimos, aflojamos Siguiente parada, Lee's Soul, a 6 kilómetros y medio Siguiente parada, Lee's Soul, a 6 kilómetros y medio Siguiente parada, Lee's Soul, a 6 kilómetros y medio Demáforo verde, no problem Siguiente parada, Lee's Soul, a 6 kilómetros y medio Demáforo verde El Espíritu, a 9 kilómetros y medio Siguiente parada, Lee's Soul, a 6 kilómetros y medio Y medio, a 6 kilómetros y medio Soler de la boca, Lee's Soul, a 6 kilómetros y medio Ahí hay otra 143 también, hay parada, IFA, cuidado, 3 kilómetros, ahora hay vamos para llegar con un poquito de retraso, con un poquito de retraso, vale, y tenemos aquí 60, como suena la curva, como suena, en un kilómetro casi medio tenemos 40, vale, así que atención, a cualquier semáforo, a cualquier cosa. A ver ese semáforo, verde parpadeando, lo vamos a reconocer. No, 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 no. Vamos a bajar a 40 ya, que la tenemos muy cerca ya. Ese semáforo amarillo hay que reconocerlo. Ya estamos por debajo de 40 y reconocemos ese semáforo. Bueno, vamos a llegar con un minuto prácticamente de retraso. Bueno, estamos entrando aquí en Lía y Show. Vamos. 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 Hay que bajar el 25. Hay que bajar el 25. clavado y abrimos bueno pues si no me equivoco aquí es donde acaba esto justamente vamos a ver que tal nos da el resultado nos ha estado mal, 588 puntos más los que nos dé ahora hemos tenido algunas cositas de velocidad ¿vale? y eso 291 puntos 879 de 1000 está muy bien la ruta esta prácticamente se merecía los 1000 puntos prácticamente pero bueno siempre te pasas algo de velocidad bueno pues escenario finalizado bien hecho has completado correctamente el escenario pues bueno chavales como siempre como siempre ¿vale? espero que haya sido de vuestro agrado ¿vale? vamos a darle aquí que notará el resultado ahora vamos a cerrarlo ¿vale? y lo ves pues bueno ah bueno también has acertado unas cuantas de veces el tema del freno de emergencia bueno esto es una vez porque cada segundo que lo tienes te sale ¿vale? no quiere decir igual que esto el exceso de velocidad en realidad hemos tenido aquí exceso de velocidad pues desde 24 así un segundo después aquí 4 segundos bueno en realidad es poca cosa poca cosa pues lo he dicho chavales cualquier cosita cualquier sugerencia cualquier petición lo que sea en la caja de comentarios ¿vale? sin duda y nada nos vemos en un próximo vídeo ¿vale chavales? venga chao